Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción Hoy es el gran día chicos Sí, por fin, sí, ya me he vestido como tú decías ¿Pero qué dices? Así no te he dicho que te vistieses Sí, me has dicho que fuera camuflado Tío, te podrías haber puesto una careta o algo, no, de ir de tronco, tío Pues yo he cogido la hierba y las ramas que había aquí en el árbol ¿Pero tú qué te crees, Tarzan o qué? ¿Eh? Es que no lo entiendo Ahora nos vamos Sí, venga, vamos Estamos todos, ¿no? Estamos todos, venga ¡Esperadme! ¡Esperadme! Que falta el tío este, es verdad que no me acordaba ya de él, eh Es un creeper ¡No! Que él ha hecho caso El salvador ¿Qué salvador? Ni salvador Él se ha puesto hecho caso y se ha puesto una careta No como tú, Manu ¡Ah, vale, vale! Y yo me he puesto el antifaz Y todo lo que me lo deba de ser No como tú, Manu Bueno, si tampoco es que te reconozcan mucho Pero bueno A mí no va a que se mueven los ojos También, pero Mira, este es el evento Mira, mira, mira el tiro ¿Qué pasa? ¿Se te ve todo? Sí, pero si lo buscan, dirán Buscan para comer si eso Que ya está Y este quito de abajo ¡Oh, es verdad, es verdad! Está todo preparado Vale, mira, veis ¿Veis el banco? Está allí ¿Lo veis? Lo veo, lo veo, lo veo Uy, sí, sí que lo veo Vale Pero hay guardias, hay guardias Uy, que te ha apuntado Perdón, perdón, perdón Empezamos mal, ¿eh? Perdón, perdón Ya va a poner un tiro en el pie Mira, oh Vas un poco cojo Pero y sangrando Pero no pasa nada, ¿vale? Venga, la de tres saltamos, ¿eh? Una Vamos Dos Y tres ¡Uuuu! ¿Pero qué me sentimos esto? Me caigo en el agua Me caigo en el agua ¡Ah, no! No, 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 no Pero vamos a ver Tiradme una cuerda Tiradme una cuerda ¿Esto qué es? Tiradme una cuerda No, 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 no Tira la pierna Tira la pierna y tengo pierna Corazán, ¿puedo ayudarte? Bien No, 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 no No, 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 no Ay, Dios Menos mal que quiero me tirar la cuerda Ufff Ya está, ya está, ya está Venga, vámonos, vámonos Pistola en mano, pistola en mano, chicos Que es el gran día Quita la elita que no se lo vea Vale, la selita escuela Ay, ay, ay Es que no eres la pantera rosa, tío ¿Escucháis ruidos? Hay ruidos aquí Hay guardias, hay guardias aquí Es la hora de la siesta Hola, soy un árbol No, no me despierte Hola, me gusta el Minecraft ¿Hay ruidos? ¿Hay algo por aquí? Mira por aquí, el guardia, guardia Ay, perdón, perdón, perdón ¿Hola? Shh, shh, shh Que nos va a pillar el rojo Pues podré seguir durmiendo Está durmiendo, es andaluz seguro Sí, tío ¿Está dormido? Abre la puerta Uy, no ve qué sonido hace la puerta, macho Sí, en vez de dormir podría engrasarla Mira, todos al suelo, todos al suelo Así no nos ven las cámaras ¿Cómo se hace? A la C Yo la abrazo, por si acaso Vale, vale, vale Vamos, Kiro, vamos Venga Venga, venga Voy a abrir la puerta Ábrela, ábrela Ostras, ostras, ostras Ya, ya, ya se abierta Venga, pasad, pasad Vamos El equipo de sanguijuela Estamos en las oficinas Voy a cerrar la puerta Antes de que se despierte Y se de cuenta Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay! ¡Cuid, cuid! ¿Qué es el ruido? ¿Qué pasa? Esconderos, esconderos. ¿Has visto algo, guardia? Joder, también está durmiendo par de inútiles. Aquí, aquí, aquí. Esa puerta estaba… Esta puerta estaba cerrada. No da igual, voy a cerrarla. ¡Ja! Puedo seguir durmiendo. Ay, Dios mío. Soy un Kremlin de Gringotts. ¿De qué? Ah, sí, sí. Tío, aquí, aquí es. Manu, aquí es. La cámara acorazada. ¿Habéis traído la dinamita? ¿Habéis traído la dinamita? No hemos traído la dinamita, ¿no? ¿Cómo que no, tío? ¿Te lo dije? Que no, tú me dijiste que vinieras preparado y yo me venía pues con las metralletas y con las pistolas. ¿Pero ha faltado la dinamita? ¿Tenemos que abrir esta puerta? ¿Y ahora qué? Me da a mí que hoy no vamos a poder, ¿eh? Vamos a hacer disparo, tío. ¿Seguro? Que se va a despertar, guardia. Yo cubro la espalda, yo cubro la espalda. ¡Eh, eh, eh! ¡Corred, corred, corred! ¡Corred, corred! ¡Me escondo, me escondo! No, de momento nadie. ¡Uff! ¿Hay algo por aquí? ¡Shh! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aperado! ¡Hola! ¡Ay! Manu, escóndete, tío. ¡Hola! Es una planta. Es una planta. ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha…? Ay, 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 que nos va a pillar. No hay nada por aquí, ¿no? Tiene legaña, si no nos puede ver. ¡Shh! Bueno, voy a ponerme a regar las plantas. El problema es que no tengo agua. Ah, bueno, sé cómo regarla. ¡Ay, qué asco! ¡Shh! ¡Qué asco, tío! ¡La planta se mueve! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La planta se mueve! ¡Por qué! ¡Nos vamos a millar, tío! 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 ¿Tú qué eres? ¿Por qué te mueves? Soy una planta. ¡Pero tú hablas y te mueves! Ha sido una reacción química. ¡Ah! 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 ¡El pipí, el pipí! ¡Ah! Pues... ¡Adiós! Ah, vale. ¿Seguro que eres una planta? Sí, soy alérgico al pipí, por cierto la tiene muy pequeña. protesto escúchame plantita y cómo sabes mi idioma es que os escucho aquí hablar de números y letras y de estafar a la gente de todo el día y porque tienes brazos no son brazos aún ramas y porque tienes ojos no son ojos son un cagada de pájaro y cómo hablas y las plantas no tienen cuerdas vocales es que te ha fumado algo y crees que me está escuchando pero no 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 digas más eso tiene bastante lógica mejor voy a seguir no es que me voy a quedar aquí encima de la mesa aquí buenas noches plantita que guapas venga adiós ahora ahora podemos robar como has dicho que se subiese como se va a quedar aquí pero yo no he dicho nada yo estaba intentado salir del apuro ay dios mío que te ha hecho pipí encima pues es un poco mal es que asco cuando salgamos me quito el traje oye la cámara corazón no podemos pero pero ésta sí que podemos abrirla se abre espera espera vamos a dispararle un poco seguro que se abre la mano tengo una idea tengo una idea sí ahora sí ostras tío que se va a despertar cuánto dinero a youtube publica mi vídeo y la publica mi vida y la sube sube otro vídeo amarillo otro vídeo amarillo que será lo siguiente coge coge la pasta coge lo coge lo lo tenéis sí vámonos vamos vamos chicos tiene la puerta tiene la puerta que quiero pegar un disparo no 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 que nos van a perseguir la policía vamos 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 al uno no 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 ah No Me han dado Movimento salchicha Exacto y nos vemos pero yo quiero lo siento corre corre venga es que ahora nos van a inculpar por la muerte de ese señor ay dios mío ay dios mío solamente quería tener dinero muerto está haciendo lo que más le gusta dormir para siempre pues por eso lo hemos matado no seguro que no le agradeces tirarme el dinero a ver que yo veía que no os quedéis nada que sois unos ratillos vosotros hoy es que se me calló por el camino como que se te calló por el camino oye mano a ver cómo nos explica esta hora no estaba ha ido como que se ha desaparecido mano a no se ha ido sí oye no que se ha llevado mi dinero no y tú tienes algo tú tienes algo lo que tengas no tengo nada suelta lo que tengo acuerdo podemos ir a por kiron inculparle por la muerte del pobre ese sí y nosotros quedarnos con todo el dinero para sí vamos vamos de buen rollo y le decimos kiron venimos a repartir lo que nosotros hemos conseguido vale 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 antes de aquí kiron 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 ¡Soy rica! ¡Soy rica! ¡Tienes papel de dinero! ¡Soy rica! ¡Corre! ¡Tenemos que irnos a nuestra guarida! ¡Corre! 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 ¿Y cuál es nuestra guarida? ¡Tío! ¡Nuestra guarida! ¿No te acuerdas? ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡La apertura! ¿Está aquí? ¡No sé! ¡Estoy nervioso! ¡Yo no te acuerdo! ¡Yo no te acuerdo! ¡Tenemos que ir a nuestra guarida! ¡Corre! 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 ¡Cos this is all we want!